¿Qué es lo primero que yo siempre he dicho es el respeto por las direcciones? Lo que no puedo permitir, y me perdonan, que lo diga con vermencia, es que quieran instalar una narrativa que nosotros no respetamos lo que se decide. Claro que nosotros respetamos lo que deciden. Aquí lo he dicho, la democracia aflora y nosotros estamos obligados a respetar la democracia. No pretendan instalar esa narrativa que nosotros no respetamos las decisiones. Claro que las respetamos, ese no es el espíritu de la discusión. El espíritu de la discusión es que hoy pareciera supremamente importante algo que llevamos recalcando más de tres meses, reiterando y una, dos y tres veces. Y uno tiene que tener la narrativa para reconocer que nos equivocamos. Yo lo he hecho y lo he expresado aquí con autocrítica. Entonces, no es que nosotros no estemos de acuerdo con el resultado de las votaciones de las proposiciones que hemos señalado. Claro que nos debemos de resultado y así lo hemos hecho. Pero nosotros sí tenemos derecho también a expresar nuestro disconformismo. A expresar nuestro disconformismo. A mí también me han dicho arrodillado por ser partido de gobierno. No hay una sola propuesta que no le haya votado al gobierno departamental. Todo aquí ha surgido el voto positivo nuestro y la mayoría de la asamblea. Es no, esas dos cosas deben quedar claras los maravocanos. Uno, que nosotros respetamos los resultados de las proposiciones de la mayoría de las afueras. Eso está absolutamente claro. Y más faltaba. Eso es indiscutible. Lo que hoy estamos expresando no es el inconformismo por el resultado. Es el inconformismo por la forma en como hoy a nuestro juicio. Perdón, diputado Camacho. Le recuerdo que son tres minutos. Le quedan 50 segundos para rebondiar. Nosotros, mi querida diputada, la invito para finalizar. Es que, independientemente de mi estilo, sus expresiones tampoco me dan a mordazar. Y la invito a usted, aunque no sea abogada, para que denuncie el atropello que según usted ha sufrido por cuenta de este servidor. Por favor, denuncie. Por favor, denuncie. Por favor, denuncie. Porque si no denuncia, pues todo queda en un comentario. Como en un chisme. Y creo que eso dibujaría mucho más el ejercicio del rol que nosotros representamos en función de los araucanos. Muchas gracias. 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 Gracias.